Música 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 ¡Que barbaridad, mis amigos! ¡Se los dije! ¡Que barbaridad, mis amigos! ¡Suscríbete! ¡Vengan la mano! Por el golpe, por el dramático. Vamos a utilizar la finalidad exacto para que pongan la fuerza. La segunda de ahí, vamos a ver. Vamos a sacar los que fue el reto. El nuevo que hay que estar teniendo el reto. ¡Vuelve! Ahora sí, se prendió la derecha. ¡Signo al regindo! ¡A 하지 mal! ¡Quién pasó el reglamento del reglamento! Padre palacio, palacio, arregulado. ¡ topluca! ¡Coachai! ¡Signo al reglamento sobre esta! ¡A pegarle del dico! ¡A pegarle el marco deerta de este Elizabeth Personally! ¡Eres pana el reglamento del reglamento del reglamento! ¡Profito! ¡ contributing! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está corriendo el cronómetro Caballote, caballero, matillo Se dispone La salida soberia, ingresia Y el acompañante De ese cobaso de ronzo a la boca Franco Río Montaña Caballote, caballero, matillo Se dispone La salida soberia, ingresia Y el acompañante De ese cobaso de ronzo a la boca Franco Río Montaña Caballote, caballero, matillo Se dispone La salida soberia, ingresia Y el acompañante De ese cobaso de ronzo a la boca Franco Río Montaña Caballote, caballero, matillo Se dispone La salida soberia, ingresia Caballote, caballero, matillo Muy bien, señoras y señores, tengo que curar un dolor demasiado agresivo, dolor fuertisísimo. Martín, la mujer se le está brindando con el público y presenté 10 días de potencia. El día de ayer se lo llevaron allá de Santa Martina. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y en esta salida, señoras y señores, es el habanero, el rancho de Zorrentán, el norte de Caliúna. Y en el barrio, concentrado y cerrado, ahí le prendió la mecha y en cualquier momento le va a tronar al cuente, señoras y señores. Vamos a ver, tenga cuidado. Aguante tantito, aguante tantito, se le chispó la mano. Vamos a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, patita. El mismo acomodándose en un modo, señoras y señores. El ser como que no querían recuperar la mano. El abanero, 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 el abanero. Y se partió de puente con la puerta, metiéndola en la mano, el abanero, el abanero, el abanero, el abanero, el abanero. Y se lo llevó a la puerta. Ahora sí, señores, y señores, su nombre de pierna fuerte. Un hombre de espuera, besa. Se le está buscando, buscando, buscando. Un hombre de espuera, besa. Por eso cuenta, cuando cuenta,òn cuando cuenta. Rodita se cuente. ¿Quién lo abanero? ¡Méndigo animal! ¡Jajajaja! Ahora sí, Linder Jiménez. Con un pinche color delito de las que. Vamos a comenzar a comenzar. Vamos a comenzar a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡La chiquita ya lleva! ¡Vaya la palacita de abrillo! ¡Este va a llevar! ¡La paz! ¡Vaya la palacita! ¡El pueblo que se vende a la parada con Simba! Simba, la palacita se mueve bien con aire, con un que se le anda recelando. ¡Vamos a saber lo que dice el señor Gabriela! ¡Ese venga la palacita! ¡Anda peligrando el jinete! ¡Ahí está un camensal bien puesto! ¡El tremendo garcita! ¡De bucería la de miel! ¡Vaya jugada, señoras y señores! ¡Agua, mi Simba! ¡Gárrese a las 20 uñas! ¡Era al revés, mi cuero! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No se lo vayan a regar! ¡No lo vayan a castalear! ¡Aguas! ¡Aguas, mi Simba! ¡Aguas! ¡No queremos que pase ningún accidente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya les decía! ¡Si empezábamos a regar el toro! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Ahora sí, chingada! ¡Aguas, si necesitamos la ayuda! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ayúdenle! ¡Aguas, aguas! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Cuál es el caso! ¡Aguas, aguas! ¡Ayúdenle! ¡Aguas, aguas! ¡Acabén! ¡Ayúdenle! ¡Fue el caso! ¡Aguas, aguas! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Es la primera vez que se caen el toque! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No lo ven! ¡Susura, aguas! ¡Es uno más querido para ayudar! ¡Vamos a comenzar a comenzar a comenzar! ¡Vamos 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 a comenzar! ¡Gracias! 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 ¡El aplauso que se haga sin compañeros! Para este hombre, don Miguel Guzmán y su familia, que están aquí en Mérida y en todas partes del medio del Atlántico, a ser Jaripeo, Viena. Señoras y señores, un agradecimiento a nombre de la empresa y de todos los participantes. El tercer lugar con 288 puntos en su primera participación y después 264 puntos, haciendo un total de 552 puntos, obtiene el tercer lugar Rancho El Zonito. Le pedimos pase por su premio, si es posible con sus jinetes y lo vamos a recibir con un aplauso fuerte y bonito. El día de ayer también tuvo premio, ¿verdad? Por acá viene Rancho El Zonito. El tercero repitió estos números. Tercer lugar el día de ayer, tercero hoy. Le falta el segundo y el tercero. Aquí están los muchachos. Un aplauso grande para ellos, señoras y señores. Y don Miguel Guzmán les hace entrega de su premio. Aquí está la pequeña Yami. Saca nomás un paquete de Yami y nos saca todos. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación, Fernando Alvaro. Siguiente, Carlos Iglesias. En el segundo lugar con 281 puntos en su primera oportunidad y 278 puntos en la segunda oportunidad, haciendo un total de 559 puntos, Rancho Dos Toritos. Señoras y señores, lo llamamos con el aplauso grande de todos ustedes. Un hombre nacido en León, Guanajuato, que se hizo en el rodeo americano. Sabe lo que es jinetear sin espuelas, sabe lo que es jinetear con espuela de filo y le encanta el jaripeo. Ahí está listo para recibir esos 5 mil dólares, que sabemos es lo que importa el segundo lugar, gracias a ese jineteadona que hicieron los muchachos, el de Oaxaca y el de Guerrero. El tercer lugar, hasta antes de la última monta, lo tenía Rancho La Herradura con 546 puntos, sin embargo vino a esta última jineteada. Tenía 274 puntos en la primera oportunidad y los jueces le entregaron en la segunda oportunidad 287 puntos a este último toro. y logra 561 puntos, señoras y señores. De nueva cuenta, como lo comentó Víctor, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de únicamente dos puntos. Llamamos al propietario del Rancho, el bendito señoras y señores, que esta tarde se lleva 10 mil dólares. El aplauso de todos ustedes y la diana de la banda de Dolceche Sárdenas, sí señora. ¡Vamos! ¡Qué soportado, que hago el vuelo! ¡Qué hago el vuelo compadre! ¡A ver que pase compadre! ¡Pásense! ¡Pásense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias Nosotros venimos desde Moreno, Michoacán A disfrutar esta fiesta de ustedes Y a disfrutar a un fenómeno musical como es el señor Chuy Lizarraga ¡Tenle un aplauso final a estos finalistas! ¡Es hora de bailar! ¡Es hora del ambiente, don Chuy! ¡Felicidades! ¡Me manda saludar! ¡Hugo Figueroa! ¡Vámonos, Figueroa! ¡Vámonos, traemos cuantos rumbo a los bárbaros! ¡Eso estaría bueno! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, gente! ¡Siga con Chuy Lizarraga! ¡Zapateando y bailando de al lado a otro bonito! ¡Empezamos, muchachos, con la música! ¡No nos cuenta! ¡Ahorita le seguimos firmando el abrazo por aquí!